¿Por qué me miras así? ¿Por qué me gustó? 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 ¡No te molestes, mi mentiría, las cartas! A alguien es tan bello y sensual, que no sé si ve y qué, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que en todas estas las últimas veces En la casa puedes verán, tenéndome a que siento en el visto donde sea Y tómame ¿Qué te echas cuando me amas así? Dime el desgata ante de mí ¿Qué te echas con tus celos de hombre? ¿Qué sientes cada vez que me voy? Especialmente para aquí, y con la fórmula, sandanera Mientras me he visto otra vez, tú me llega a la suerte Y espero sin escuchar esa medida, suave que no me dé a marchar Con el teatro que hacer casa a mí Y de lo que es su mano, ser de A alguien es tan bello y sensual, que no sé si ve y qué, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que en todas estas últimas veces En la casa puedes verán, tenéndome a que siento en el visto donde sea Y tómame ¿Qué te echas cuando me amas así? Dime el desgata ante de mí ¿Qué te echas con tus celos de hombre? ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Qué te echas con tus celos de hombre! Oh, oh, oh